Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vamos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres para abajo yo te llevo, vente allá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tantos tiempos mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le riesgo a mí, no dejes que pasen las horas Yo purís me arrebataba, tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres para abajo yo te llevo, vente allá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá